Díselo Cuenta leyendas del Caipacha, mira la luna mágica Baila en el fuego, ayahuasca, habla la tierra, habla el mar Ah, que me anunció Díselo Vive si un día el amor vendrá Vive si en sus ojos se verá Cuéntame si lo encontraré Si en sus labios se veré Suenan las flautas, suena el tambor Entra en su trance mágico Busca la verdad, soña en el amor Ah, que me anunció You, ah Díselo Si lo encontraré Si en sus labios beberé Yo, si en sus labios beberé Yo quiero saber Que en el mayor dolor Que una pera flor de piel Buscando una respuesta Y en las letras de su ser Me doy cuenta Lo frágil que llego a ser Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Yo quiero beber, yo quiero beber Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Oye, escúchame, ahí en sus labios yo quiero beber Díselo Dime si un día el amor vendrá Dime si en sus ojos se verá Cuéntame si lo encontraré Cuéntame si en sus labios se verá Dime si un día el amor vendrá Dime si en sus ojos se verá Dime si un día el amor vendrá Dime si en sus ojos se verá Dime si en sus глазos se verá Dime si en sus ojos se verá Dime si un día el amor vendrá Dime si un día el amor vendrá Gracias.